Mira, peces en manta. Una manada de peces en manta. Que guay. Como veis, otra... Como veis, otra... Ahí llega la ballena. Impresiona, ¿eh? Hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo gameplay. O bueno, mejor dicho, en este caso, a una nueva experiencia de realidad virtual aquí en ReverQuest VR. En este caso, la experiencia que vamos a ver se llama The Blue. Es una experiencia porque simplemente vamos a vivir una serie de escenarios bajo el mar, escenarios en los que vamos a poder disfrutar relajadamente de los ambientes que se nos proponen. Es una aplicación que está disponible en Steam. Ya os digo, se llama The Blue. Y tiene tres experiencias, como estáis viendo. Una Rift Migration, migración de coral. La otra, Encuentro con una ballena. Y la tercera, Abismo Luminoso. ¿Vale? Está creado por esta compañía, WebR. Y, bueno, pues, esta experiencia nos ofrece o nos permite ver lo que la realidad virtual, perdón, puede llegar a ofrecernos ya no a nivel de videojuegos, sino a nivel de tener vivencias que de otra forma sería imposible tener, como por ejemplo estar dentro de estas escenas que vamos a ver, que os voy a mostrar, sin ningún tipo de peligro de que, pues claro, esto se produce, estas escenas en zonas muy profundas del mar, que solo los expertos podrían llegar hasta ella y podrían realmente verla como la vamos a ver nosotros ahora, gracias a la realidad virtual. Cada una de estas experiencias, conforme las vamos teniendo, yo ya anteriormente a esta experiencia que voy a tener con vosotros para el canal Revercues VR, ya he estado en esta experiencia. Y en ella, la primera vez que la vemos, estamos en la experiencia, digamos así, de una forma estática, con una musiquita relajante, etc. Después tenemos la capacidad, una vez que superamos esa primera fase, la capacidad de poder estar en la misma experiencia, pero sacando fotografías de todo lo que queramos. Y, por último, pues tenemos la posibilidad de movernos a nuestro antojo en ese entorno que hemos vivido en este caso. Digamos así que vamos, como se diría en español, se van, vamos abriendo, digamos así, nuevas posibilidades en cada escenario conforme los vamos experimentando. Excepto en el de la ballena, en el de la ballena es estático, me refiero en el estático, en que siempre es la misma experiencia, pero el del abismo y el del arrecife sí va variando. Nosotros, de todas formas, vamos a tener, vamos a ver una cualquiera de ellas, que son las tres igual de, vamos, vamos a ver las tres escenas, las voy a mostrar, pero me quiero referir que vamos a ver una de las opciones, no vamos a ver las tres opciones porque sería muy repetitivo para que veáis las tres escenas, los tres escenarios bajo el mar que nos muestra The Blue. Y bueno, comentaros eso, está disponible en Steam y el precio me parece que son unos cinco euros, es muy baratito y la verdad es que es una experiencia muy gratificante y muy relajante. Vamos a empezar con la migración del arrecife, donde vamos a ver tortugas, peces, etc. Vamos a comenzar con ellas, por ejemplo, bueno, aquí podemos activar y desactivar algunas cosas, vamos a dejar que tenga un poquito de musiquita, el ambiente y la capacidad de poder inspeccionar lo que estamos viendo. Bueno, pues ya la hemos seleccionado. Estamos en modo ambiente, como veis, estamos como si tal cosa rodeados de peces, un pez manta allá arriba, más peces a nuestro alrededor, los corales, como veis con una calidad impresionante, son unos ambientes muy bien creados, si acercamos la mano los peces huyen de nosotros, con lo cual hay en cierta manera física en el tema, lo cual es también interesante, fijaros qué corales, cómo los vemos, con qué calidad nos podemos mover, si queremos y acercarnos. Mirad los peces con qué detalle, con qué nitidez, los distintos peces de colores. Esto es una zona del arrecife, como ponía el nombre cuando hemos entrado, por eso hay tantos corales y tantos pececillos a nuestro alrededor. Fijaros, fijaros qué detalle, ¿eh? Increíble. El pez manta allá arriba, todo vivo. Y nosotros en medio de esta naturaleza viva, bajo el mar, que bueno, a no ser que fuéramos buceadores profesionales o experimentados, pues no podríamos vivir esta experiencia como la estamos viviendo ahora a través de la realidad virtual. Bueno, si no fuéramos expertos sería imposible. Y la verdad es que es una experiencia súper, súper relajante y súper gratificante. Con esa musiquilla también relajante. Fijaros todos los tipos de corales. Fijaros cuando he intentado coger el pez, cómo se ha movido solo para evitarnos. Con lo cual ellos tienen constancia de nuestra presencia. Pero siempre que no los molestemos, pues ellos van a su libre albedrío y ya está. Fijaros, ¿eh? Allí hay también otros... ¿Veis? Mira cómo se abren. Qué chulada. Mira, mira el pez manta. Allá arriba. Y fijaros la... Qué guay. Los calamares estos, los... Sí, calamares parece que son. O amebas. Fijaros, fijaros, fijaros. Fijaros, fijaros. Fijaros, fijaros. Fijaros, fijaros. Increíble. No me digáis que no es alucinante lo que nos permite la regla virtual en este caso, de vivir esta experiencia bajo el mar. Impresionante. Impresionante. A ver si vemos por ahí. Tiene que haber una tortuga. A ver si aparece. A ver si aparece. También está muy chula. Fijaros. Fijaros esos peces. Qué bonitas. Fijaros. No es solo videojuegos y tal. No es solo videojuegos y tal, sino que también implica este tipo de experiencias tan chulas, tan realistas. Qué bonitas. Quiero ver si aparece. Sigo sin ver la tortuga. A ver si aparece. Ah, allí la tenéis Allí está la tortuga, ¿la veis? Vamos, en esta situación En primera persona, difícil que viváis una experiencia así Viendo las tortugas en su hábitat Su hábitat marino Como van nadando tranquilamente Qué chulo Pues esto es la realidad virtual, chicos No solo son videojuegos, es también educación Es también experiencias inmersivas Sentir la naturaleza de una forma Que de otra manera Probablemente no podríamos vivir Yo por lo menos Porque yo como no No me arriesgaría a meterme en estas profundidades No soy experto Pues la realidad virtual me está permitiendo Tener esta experiencia sin necesidad De tener que meterme Físicamente bajo el mar Y eso es La verdad es que es muy Muy de agradecer Así que los chicos de WebVR La verdad es que Han hecho un gran trabajo Mira, ahí se cruzan la Ahora va a aparecer por aquí el pez manta ¿Lo veis? Allí al fondo Y por allí la tortuga A la tortuga va a pasar ahora cerca nuestra Vamos a ver Para que la veáis bien A ver ¿A dónde va? Mira, a lo mejor pasa ahora por aquí Por nuestro lado Me voy a acercar por aquí Sí, mira, por ahí viene Ahí está, ahí está Fijaros Chulísimo Fantástico Yo quiero más experiencias de estas Yo quiero más, quiero más, quiero más Como esta Como la del La primera experiencia que os puse en el canal La del Polinator Park Pero vamos, esta en calidad gráfica Y calidad inmersiva Es incluso mejor que la otra Tiene más calidad Me parece a mí La otra está bien Sobre todo por la información que nos da Acerca de De la importancia de los polinizadores Bueno, ya se nos para la tortuga Adiós ¿Veis? He hecho una foto Lo que decía antes Que cuando pasa una serie de Cuando O sea, usas No, cuando Estás en esta experiencia Varias veces Ya te permite Por ejemplo Quiero hacer una foto Esos peces Pum Hago una foto Y después en el ordenador Tendré la foto Por si la quiero compartir Con vosotros Mira, allí viene otra vez la tortuga O mejor a pasar por encima nuestra Vamos a ver Anda, que os ibais a imaginar Vosotros Que ibas a estar Ibas a estar en esta situación En En Revercues VR Pues sí Aquí traemos de todo Aquí en el canal No solo videojuegos Sino también experiencias Vídeos inmersivos Todo lo mejor De la realidad virtual Os lo trato de traer Para que Lo conozcáis Aquellos que no Conozcáis bien La realidad virtual No sepáis De qué se trata Mira, ahí tenemos la tortuga Vamos En primer plano Vamos a hacer una foto Y para el que la conozca Pues bueno Si no conocéis esta experiencia Para que la compréis Porque vale Vale la pena Vale la pena Sentirse Aunque lo estáis viendo En el vídeo Y os pueda impresionar Pero estar dentro De la situación Es bastante más impresionante Si cabe Bueno Pues ahí se va otra vez La Este no ha pasado Por delante Ya se va la tortuga De nuevo Van dando ahí Una huerta Si estáis Si estáis Ay mira Ahí hay otra tortuga Hay dos Una allí Y otra allí Si estáis Estresados Y demás Os ponéis esto Este escenario Otro de los que vamos A ver después Y ya os digo yo Que os desestresáis Rápidamente Pues además El ambiente Tranquilo que hay Y relajante Se me mete en la cara El pececillo Incluso la La oclusión ambiental Que se llama Esas pompitas Que veis Que simula Bueno simula No Está representando Como Como sería Como sería El fondo marino Las partículas Que van flotando En el fondo marino Que también es parte Del fondo marino Como es lógico Bueno Yo que soy además Un gran amante De la naturaleza Siempre desde pequeño Me han gustado Los animales Mira Ahí otra vez Está la tortuga Me han gustado Los animales Y De todo tipo Las colecciones Típicas de Jacques Cousteau De 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 Rodríguez de la Fuente Etcétera Etcétera Pues Vivir una experiencia Así pues Tiene doble Doble valor Si os gustan Los animales Y demás Bueno Vais a disfrutar Vais a disfrutar Mucho Esta experiencia Mira Allí tenemos La otra tortuga Fijaros con que detalle Están hechos los corales Todos los corales Cada uno Con su forma Su Su tipo Sus características Bueno pues Yo creo que ya Dentro de poco Tiene que finalizar Ya esta primera Experiencia Que hemos vivido Juntos O que estamos viviendo Juntos Mejor dicho Allí viene otra vez La tortuga Vamos a hacerle otra fotito Esto estaría bien A lo mejor Que Que cuando Podemos también Dándole a este botón Ralentizar el tiempo Fijaros Lo enlentecemos Si queremos ver Con más detalle Y si le damos Otra vez Ya vuelve Otra vez A la velocidad Normal Imaginaos que quiero ver Este pececillo Lo paro Lo veo bien Y después Le doy otra vez Y ya Sigue Importante 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 también Este detalle Ahí va La tortuguilla Que decía Que sería También interesante Que a lo mejor En vez de verse El mando Como se me ve A mí Pues se viera Como una cámara Marina ¿No? Así de esas Que se utilizan Los buceadores Para que fuera La experiencia Como más realista ¿No? Pero bueno Es un pequeño detalle Por sacarle un pero Porque la La experiencia Ya es Buena de por sí No hace falta Tampoco Eso es por Sacarle punta El asunto ¿No? Bien Pues seguidores De Revercues VR Ya estamos aquí De nuevo En el menú principal Hemos vivido La experiencia Del arrecife Con las tortugas Las distintas Especies De peces De corales Vamos Una maravilla Vamos ahora A la segunda Experiencia Que es el Encuentro Con la ballena Vamos a ver Que nos depara Esta segunda Experiencia Igual de impactante Estamos aquí Estamos aquí En lo que parece Un barco Que ha naufragado ¿Me escucháis? El barco También tenemos Pececillos Por todas partes Mirad Aquel pez Mira Pece en manta Una manada De peces En manta Que guay Como veis Otra Como veis Otra Ahí llega A la ballena Impresiona ¿Eh? Hola Fijaros La ballena Tamaño natural ¿Eh? Impresionante Como nos mira Con esos hojasos Mira Ya se va Hasta luego Hasta luego Ballena Cuidado con la cola Cuidado con la cola Toma ya Uy mira Se ha movido Hasta el barco Bueno pues Esta ha sido La segunda experiencia El encuentro Con la ballena También bastante Impactante Como podéis ver Un poquito más corta Y ahora vamos A la última En las profundidades marinas Bastante impresionante También El abismo luminoso Y vamos A ver Que nos depara Y cuando ya Terminemos Esta tercera experiencia Pues ya Nos despediremos Y os recomendaré Nuevamente Que compréis Esta experiencia Que tan solo Cuesta 5 euros Si tenéis Visor de realidad Virtual Porque vale la pena Vivirla En primera persona Venga Abismo luminoso Bueno pues Ahora estamos En las profundidades Marinas Totalmente A oscuras Fijaros Ese pez No recuerdo El nombre Pero impresionante Con su lucecilla Esto parece Donde estamos Parecen huesos De algún pez Grande Fijaros Tenemos como Una especie De linterna Por la que vamos Iluminándonos Un poco Alrededor Mira hay otro Pececillo Chiquitillo Ahí se esconde El pez Ese tan feo Fijaros Fijaros Pobre pececillo Ay Se lo comió Bueno Bueno pues ya se va Ese pez Tan feo No me acuerdo El nombre Que tiene ese pez Bueno pues Estamos aquí Totalmente a oscuras Otra Otra situación Que no podríamos Vivir Salvo que si Fuéramos Un expertos Buseadores Y yo creo Que ni Así Muy impresionante Aunque ahora mismo Vemos poco Están los huesos Allí va el pez Se va para allá El pez Ese feo No sé No sé si es Pes piraña No sé No lo recuerdo Yo sé que es muy característico Con esa luz En la cabeza Ay mira Cangrejos Cangrejos Mira empieza un poco de luz Ahí viene el pez todavía El feillo Va iluminando un poco la escena Y el cangrejo Y mira esos peces Que chulo Que guay Es muy impresionante En realidad Esta experiencia Ay mira Es muy impresionante Una especie de ameba luminosa Mira Y los chiquitillos También Mira estamos rodeados Que guay Fijaros 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 Estamos rodeados Ahora lo vemos Mira cuántos cangrejos Allí Al fondo Claro hay tantos Que tenemos toda la zona Iluminada de repente Los huesos marinos Mira mira Que boca Que dientes Esto parece De una ballena O algo así Mira Allí hay otro cangrejo Pero fijaros El cangrejo Es por todos sitios Ay fijaros Es todos esos pececillos Que guay Aunque lo hayas vivido una vez Te impresiona igual La segunda vez Porque es que es tan Tan vivo Te da la sensación De estar realmente Con estos animales Con estos peces Que te sobrecoge Que te sobrecoge Una experiencia Muy bonita Os lo recomiendo En serio Los que tengáis visor Son 5 euros Apenas dinero Y vais a tener Una experiencia Muy bonita Sobre todo Si os gusta la naturaleza Y demás Lo vais a disfrutar Vamos Como lo estoy disfrutando yo Mientras os lo enseño Mira Ya se van los cangrejos Ya las amigas Se han ido La amigas luminosa Oh Algo tiene que venir Porque se han asustado Todos los peces Y ya estamos otra vez a oscuras Oh Un pulpo Un pulpo Un pulpo Mira Un calamar gigante Vamos Mira 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 Bueno Pues ya nos hemos quedado Oscuro otra vez Bueno pues con esto Hemos finalizado Toda la experiencia Completa La experiencia En realidad En realidad virtual La experiencia En realidad virtual De Blue Lógicamente Son Como el propio nombre Indica Son experiencias En realidad virtual Bajo el mar Como ya hemos visto Y bueno Nada más que os puedo decir Que bueno Que voy a seguir Trayendoos al canal Este tipo de experiencias Para que también Sepáis que existen Y para que veáis Hasta donde llega La realidad virtual Que no solo se limita A los videojuegos Sino que tienen Tienen muchas aplicaciones Y muchas vivencias Que nos puede proporcionar Y bueno Pues ya os digo Por 4 euros y medio Que cuesta 5 creo En Steam Es para PC Pues yo creo Que vale mucho la pena Que gastar esos 5 euros Para tener esta experiencia Por vosotros mismos Y quien no La pueda tener Porque no tenga Visor de realidad virtual Todavía O lo que sea Pues mira Le puede servir Para vivirla de otra manera A través de este De este video Y bueno Y a lo mejor así Viendo este tipo de experiencia Aparte de los videojuegos Que comparto en el canal Pues también puede Animarse a adquirir Un visor de realidad virtual Que las Quest 2 Como sabéis No cuestan demasiado No voy a decir Que sean baratas Pero tampoco Al lado de otros visores Que existen Es bastante asequible Y bueno Las experiencias Que te proporciona Son No se pueden Calcular el valor Que tienen Por lo menos Para los que les gusta Este tipo de cosas Y por ejemplo En este caso Los que les gusta La naturaleza Bueno Es una experiencia Fantástica Bueno pues nada Si os ha gustado Este video Darle a me gusta Para que Pueda llegar A más personas Esta experiencia Y puedan disfrutarla Dejarme comentarios En la zona de comentarios Sugerencias Opiniones Otras experiencias Que descubráis Que queréis Que traiga al canal O que queréis Que conozca Me las compartís Para yo también Conocerlas Y bueno Y después también Suscribíos al canal Y marcar la campanita Activarla Para que os lleguen Todos los avisos De las novedades Que con cierta asiduidad Dejo en el canal Para que disfrutemos Todos de esta tecnología Tan impresionante De la realidad virtual Y por otro lado También suscribiéndoos Y activando la campanita Vais a conseguir Que nuestra comunidad Revercues VR Crezca Ya que el canal Será más conocido En la plataforma YouTube Y cada vez Seremos más Disfrutando Juntos De todas estas experiencias Que comparto Con vosotros Y vosotras Bueno pues Sin más Espero que nos veamos Muy pronto En algún nuevo gameplay Alguna nueva experiencia De realidad virtual Aquí En Revercues VR ¡Vamos!